La siguiente pregunta dice, ay corazón, que si le puedo dar un tip para que su familia acepte a su novio, ¿tú crees que si el novio fuera así, wow, con valores, principios, formación y demás, no lo aceptarían? Aquí el contexto es mucho, mi amor, no podría decirte un tip o no un tip. Primero pregúntate, ¿cómo es tu relación con tu familia? ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tiene el novio? ¿Cuáles son tus planes de vida? ¿Cuáles son los planes de vida de él? ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Cómo es tu relación con tu familia? ¿Cómo me quiero ir más hacia atrás? Me estoy quedando solamente en el entorno, en tu primer entorno que es tu familia. Un tip es hablar con tu familia y preguntar, ¿por qué no se comunican? Esa es una duda que a mí siempre me inquieta, yo soy muy preguntona. Hay personas que le dicen, siéntate Iván y se sientan, ¿por? ¿No me quiero sentar? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tanto has platicado con tu familia? ¿Por qué no lo quieren? ¿Por qué no lo aceptan? ¿Será que a lo mejor son muchos motivos? No me explicas más. A lo mejor hay un celo, hay envidia. A lo mejor tú eres la proveedora de la casa, entonces como que no, y luego si se casa con el novio, se va con el novio. No tengo muy claro tu pregunta porque nada más me dices un tip para que, ¿qué? ¿Le caigas bien o qué? Que la familia acepte a tu novio. Pues si quieres que lo acepten, mi primer sugerencia es, platica con tu familia, que él hable con tu familia, lleguen a un acuerdo, pero directo, de forma directa. Puedes hacer visualizaciones, decretos, afirmaciones, eso va a ayudar, claro que va a ayudar. Puedes utilizar cristales de cuarzo para amplificar tu necesidad, tu decreto, tu afirmación, sí, sí va a ayudar. Podemos utilizar la vela color morado para de esta forma transmutar la energía de que tu familia no quiere a tu novio en casa. Pero lo primero, ¿qué me iría yo como madre de familia? ¿Por qué no lo quiero? Platica con la familia, llega a un acuerdo, pon cartas sobre la mesa y acuérdate que muchas veces cuando estamos muy jóvenes no entendemos lo que sí entienden los adultos. Yo después de muchos años entiendo mucho lo que a mí, la formación que se me dio y gracias a eso estoy donde estoy y soy quien soy. Me daba mucho coraje que no me dejaran hacer muchas cosas, me enfadaba, pero después de los años lo vas entendiendo y cuando eres madre o padre te das cuenta que era lo correcto. Así que platica con la familia, mi vida. Gracias. Gracias. Gracias.